¿Qué es Tucumán? Yo creo que Tucumán tiene un ADN paradójico. Por un lado creo que tiene un ADN profundamente de unión y profundamente emancipatorio. Tucumán es sinónimo del nacimiento de la Argentina y Tucumán también tiene, y es muy reconocido inclusive si vos tomas las impresiones, los sondeos de opinión que se le hace a quienes visitan Tucumán, destacan nuestra hospitalidad, destacan nuestra calidez. Yo creo que eso está en el ADN tucumano, por un lado, y que efectivamente, como señalás, también está en muchos de los grandes hitos de la historia tucumana, sin ir más lejos el año pasado. El gobernador repite permanentemente que está en nuestro ADN la capacidad de convocar, la capacidad de unir. Yo estoy de acuerdo con eso. También comparto que somos una sociedad muy facciosa, que hemos sido siempre una sociedad muy facciosa. La facción, a diferencia, digamos, de cualquier concepto de adversario, de cualquier concepto de persona con la que yo puedo tener un disenso, pero que al fin y al cabo compartimos un piso común, la facción básicamente habla de la eliminación del otro, digamos, es decir, no hay lugar para los dos. La Argentina facciosa del siglo XIX es la que hacías mención. Y sí me parece muy preocupante que se haya creado un fetichismo, un culto, digamos, del tucumano como el bravo, el tucumano bravo, digamos, sea el tucumano del pilazo, sea el tucumano de resolver los problemas por mano propia. La mano propia no es justicia. Nunca puede ser justicia. Yo sobre esto creo entonces que los ADN igual pueden ser modificados. Digo, estoy ya jugando hasta inclusive con lo que es un tema de la más avanzada tecnología actual, pero creo que, digamos, no solo estamos ante una batalla cultural. O sea, la forma de transformar el dolor, la conmoción en acción, es ver cómo damos una batalla cultural. Y uno dice a veces, pero qué abstracto una batalla cultural. No, hay políticas públicas de transformación, de aspectos culturales que no nos parece que estén bien. A mí me ha tocado vivir en un país donde se ha erradicado la violencia del fútbol. Inglaterra ha erradicado la violencia del fútbol en 15 años. Por supuesto, no se hace en un año, ni se hace con un decreto, pero la he erradicado. Entonces creo que con políticas públicas se puede trabajar en erradicar, tender hacia una disminución notable de los índices de violencia tanto a nivel juvenil como a nivel societario. Porque, a ver, estos chicos han nacido, se han criado en la sociedad que nosotros hemos forjado. La cultura juvenil está asociada en los tiempos de los tiempos a movimientos pacíficos, no de guerra. En todo caso, los jóvenes han sido víctimas de las guerras, más que propulsores. Entonces yo creo que hay que trabajar en lo que tiene que ver con la cultura de la paz y de la armonía entre los jóvenes. Pero también creo que un joven, de los jóvenes de secundaria avanzada me estoy refiriendo, tienen que sentir la responsabilidad que les cabe en este tipo de situaciones. Porque también apostaremos a jóvenes para que sean tutores, si querés, tutores pares de otros jóvenes. Porque también ellos son referencias para chicos más chicos dentro del ámbito escolar. Entonces, concretamente me parece que hay un ADN contradictorio, hay un ADN complejo, somos una sociedad contradictoria y compleja, pero que por otro lado la política pública puede hacer que pese más el ADN de la comunión de las partes al ADN de la violencia. Y nosotros tenemos hoy, tenemos hoy una familia educativa muy dolida, destruida, y también una pérdida irreparable, absolutamente irreparable. Pero luego también una vida que queda arruinada, truncada y demás, por la pérdida que genera. Entonces me parece que esto es sobre lo que tenemos que reflexionar. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Hacernos cargo. Nosotros, desde el Ministerio de Educación, desde el Gobierno de la provincia, estamos dispuestos a hacernos cargo, a llevar adelante una política pública participativa.